Cuando te diga que te voy a olvidar No me lo creas, por favor Cuando me dejas dudar y dudar No me hagas caso, es que solo tengo miedo hoy Si de vez en cuando me pongo a llorar Es por todo este enredo Desearía ser más prudente Seguramente mi credibilidad Está por los suelos y por eso justamente Te escribo esta canción Para que sepan que tal vez me contradigo Pero si de algo estoy segura es que Quiero estar contigo Que soy una calajora revolcada por las olas Aturdida por tu amor Seré sincera Quédate esta noche conmigo Por favor Cuando me aflore la hipersensibilidad No me lo tomes Para que sepan que tal vez me contradigo Pero si de algo estoy segura es que Quiero estar contigo Quiero estar contigo Que soy una calajora revolcada por las olas Aturdida por tu amor Aturdida por tu amor Seré sincera Quédate esta noche conmigo Por favor Quédate esta noche conmigo Gracias por ver el video.